PRIME ONE STUDIOS y hay un montón de cosas que a mí estuvieran buenas no no innecesaria básicamente dice pero no transforme se ven pero para carajo a él hay dos versiones está la versión de green block solo y está la versión de green lo con el con optimus prime el optimus prime es articulado no sé cuán artícula cuánto en cuenta al cuánta articulación tenga pero sé que es articulado esto tiene dos manos que tienen las espadas en las dos o que le puede poner la espada en el brazo derecho izquierdo y también trae el escudo que se lo puedes poner cerca del hombro en la mano derecha y puedes posarlo solo lo puedes pasar con él tiene su propia base que está nítido porque lo puedes poner la frente del green block y se ve la escala la diferencia entre los dos gringos es gigante en la película así que me gusta eso lo puedes poner como si fuera un caballo ya tú sabes allí el condenado optimus prime encima del green block el green lo tiene luces y se ve nítido a un prime one no no han dicho cuánto va a costar se me imagino que va a ser cara tiene que estar en los miles de pesos americanos y esto cuando es que sale para coordinar así que estamos esperando esa información me imagino que cuando salga se la dejaré saber pero el optimus prime se ve caballo caballote me encanta la versión estadounidense para mí en esta película mano tremenda se ve probar carajo me encanta pero anyway era para dejar de saber eso también trae una una placa del el logo de los autobots que tiene una luz atrás se ve bastante chilling así que anyway eso era todo mi gente se me cuidan chequeados